¡Ay, ay, ay! Resulta que la última actualización de las LG de 2023 introduce una especie de bug o algo de eso que desactiva el famoso salvapantallas de los fuegos artificiales. Bueno, intro y vemos todas las novedades de esta actualización. ¡Suscríbete al canal! Y verlo danzar por la pantalla mientras te da consejos o algo de eso. Sinceramente, estos movimientos absurdos por parte de las compañías me parecen, bueno, pues eso, un poco... He de meter cosillas así, vamos a meter un chatbot aquí a la gente. Le llamamos IA, que no es una IA, y bueno, ponemos ahí una serie de preguntas y respuestas para ayudarles y etcétera, etcétera. Básicamente eso es lo que es este chatbot. Lo vemos en un vídeo. Vais a ver claramente cómo se accede a este chatbot a través del menú de la ruedecita, del menú rápido. Y en la segunda opción tenemos la simpática cabecita aquí de nuestro chatbot. Y como veis en los menús, pues básicamente se reduce todo a preguntarle dudas sobre la pantalla, el sonido, etcétera, etcétera. Y te va diciendo, pues tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. ¿Os acordáis de esos libros de Elige tu propia aventura? Sí, sí, esos rojitos que, bueno, podíamos elegir una serie de opciones y acababas con un final bueno, un final malo. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, pues con preguntas y con respuestas. Básicamente le preguntas, tengo un problema con la pantalla, tengo un problema con el sonido, quiero hacer esto con el mando, quiero no sé qué. Y te va haciendo una serie de respuestas, tú las sigues y chimpú. Sinceramente, si a esto le llaman inteligencia artificial, pues la verdad es que mal vamos. Otra de las novedades que tenemos en esta pedazo de actualización es un tema relacionado con la domótica. ¿Qué sucede? Que han metido una serie de rutinas, pues para, digamos, personalizar que queremos que haga cuando determinado dispositivo se active, etcétera. El problema aquí es que resulta que por el ecosistema cerrado que tiene Elige con Thinkcook, pues resulta que prácticamente no hay casi nada compatible. Como podéis ver en esta captura, no se detecta ningún dispositivo, con lo cual, pues no se puede hacer gran cosa. Sí, se supone que es compatible con Mater, etcétera, tal, pero realmente a la hora de la verdad, pues es un propio ecosistema cerrado y quizás en Corea puede ser que lo utilicen. Pero aquí, nada de nada. Otra de las novedades que reportan los usuarios de los foros como AVS Forum es que al parecer han mejorado Dolby Vision y ahora no se ve tan oscuro. Claro, yo evidentemente no tengo la C3, con lo cual no puedo dar fe de que haya sido así, pero hay numerosos reportes y la gente parece ser que sí, que dice que hay mejoras en la imagen, tanto en SDR, en HDR, etcétera. Entonces, si alguno de vosotros tenéis una C3 y podéis confirmar con esta actualización que es así, pues oye, tenéis ahí los comentarios y oye, podéis dar fe si queréis de si funciona o no funciona. Pero bueno, en cualquier caso es una grata noticia. Y todas estas buenas noticias, pues empañan un poco con el hecho de que dónde está el salvapantallas, ese famoso salvapantallas que sale en los fuegos artificiales cuando pasan unos 3 minutos aproximadamente. Y ojo, solo en las fuentes internas. Muchas veces me habéis preguntado que por qué no sale el salvapantallas, por ejemplo, conectando una consola o un reproductor externo. Y es que el salvapantallas no sirve para HDMI. Para el caso de HDMI tenéis la otra función que tienen todos estos televisores, que es el famoso ASBL, que ya sabéis que anteriormente utilizábamos el acceso al menú oculto para desactivar esta función que tenía un bug, pero que a partir de 2022 ya no tendréis que meteros al menú oculto para desactivar esta función. El caso es que en foros como AVSforums, AVforums, incluso en foro DVD y en el propio canal mío de Trastomanía, habéis dicho un montón de mensajes y aquí os pongo unos cuantos mensajes acerca de este bug. Resulta que luego hay una respuesta oficial que os voy a leer y os voy a poner en pantalla. Y es que según LG, el tiempo de entrada del protector de pantalla se ha incrementado de 3 minutos a 30 minutos en nuestros últimos modelos. Este cambio se realizó para mejorar la experiencia del usuario y evitar que el protector de pantalla se active con demasiada frecuencia. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿30 minutos? ¿Pero estamos locos? ¿O cómo va esto? Esto es una cagada. Menudo montón de mierda. Para liar aún más las cosas, resulta que otro usuario de AVforums se ha puesto en contacto con LG y ellos dicen que no, que es un bug y que lo van a arreglar en un firmware próximo. Aquí podéis tener la captura. En fin, sea un bug o sea intencionado, esto es un desastre. Sinceramente, yo normalmente suelo coger y alabar a LG porque suelen sacar firmware muy pulidos, no suelen dar muchos problemas, pero esto realmente es un problema de primera magnitud. Que luego no se esperen que haya gente que se queje de que su tele se queda marcada, etcétera, porque dejen en pausa cualquier contenido y se quede ahí horas y horas y horas. En fin, espero que LG reconsidere esta situación y actualicen estos modelos más pronto que tarde para eliminar este bug o bueno, esta función nueva mejorada y en vez de 30 minutos sean 3 o que a lo mejor se han equivocado y han dicho 3 minutos, 30, etcétera. No lo sabemos, realmente no se sabe exactamente el problema que hay aquí, el caso es que efectivamente el salvapantallas de los fuegos artificiales ha desaparecido por completo, así que tener mucho, mucho cuidado. Por mi parte, pues nada más, sigo intentando ver qué pasa con las teles, si me vienen nuevas teles, más reviews, etcétera. En fin, seguir atentos al canal porque pronto va a haber sorpresas. Adiós.